Participé en el pago de coimas desde que arranqué como accionista en torneos. Accionista directo en 2005, hasta que Grondona murió en julio del 2014. Es decir, nueve años de coimas. Él mismo lo dice, participé en el pago de coimas desde que arranqué como accionista de torneos, 2005. Hasta que murió don Julio. Esta es la declaración, aparte de la declaración, del texto que hace Bursaco. Escuchen. El propósito de nuestro diálogo era arreglar, discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada. Confirmar en otros casos que la coima hubiera sido correctamente recibida. Pedir sus acciones o su influencia, incluso que la coima fuera pagada para ciertos contratos. Firmar, extender, proteger, no rescindir como en cada caso y en cada momento de mi vida en este negocio. Creo que esto es un buen resumen, dijo Bursaco. Y ahí en las fotos que veíamos mencionaba también, dijo, tenemos partners, o sea, como socios en todo el mundo. Y habla de Fox Sport en los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Televisa. Televisa en México. Media Pro en España. TV Globo en Brasil. Full Play en Buenos Aires. Y bueno, entre otras, ¿no? Tráfico en Brasil. Otras en Miami. Esto que están viendo ustedes acá es lo que escribe la justicia norteamericana. En la declaración, digamos. En las declaraciones. Esto es lo que escribe la justicia norteamericana. Hay un aparatito ahí, de las declaraciones de Bursaco. Digamos, Bursaco está hasta las manos. No, no sé. Ahí arriba, mirá. Acá va a cargar. No, no, pero acá dice... Con la excepción, sí, dice, según mi conocimiento, con la excepción de Clarín, todas las compañías, todas las otras compañías. O los de companies, ¿no? Pero hay que ver cuál es la pregunta que ahí está marcada. La Nación hace una traducción. Ah, bien. Pensando en nosotros, que en mí dice que no hablo muy bien. Bursaco, a mitad de 2011 el gobierno terminó el que probablemente era el segundo contrato más importante que teníamos con Clarín. ¿Qué contrato era ese? Le preguntan. Bursaco dice, eran los derechos de transmisión de la segunda división del fútbol argentino, B Nacional. ¿Al final fueron capaces de retener algunos de esos derechos? Dice Bursaco, en torneos fuimos capaces de retener los derechos de producción de la segunda división. ¿Usted pagó coimas a funcionarios del gobierno para retener esos contratos? Sí, señor. Dice Bursaco, acá. Y se preguntan. ¿Usted pagó coimas para retener esos contratos? Directo, de frente. Sí, señor. ¿Qué funcionarios? En torneos pagamos coimas a dos funcionarios que estaban manejando el fútbol para todos. ¿Cuáles fueron esos nombres? Le pregunta la fiscal. Y Bursaco dice, Jorge Delon, que es el que se suicidó, y miren cómo lo escriben, para que se vean bien, era un abogado contratado. Mira, lo vamos a poner bien grande. Sí, sí, ahí está. Contratado por el programa. Ahí está. Ahí está abajo, ahí. Contratado por el... Era un abogado contratado por el programa Fútbol para Todos y al coordinador general de Fútbol para Todos, Pablo Paladín. ¿Sabes por qué, Lagarto? Porque Fútbol para Todos se quedó con las transmisiones de los partidos de primera división. Sí. Mientras que la B Nacional, como bien dice Bursaco ahí, siguió estando bajo la órbita de torneos de competencia. Por eso pagaba coimas para que le siguieran dejando a torneos transmitir la B Nacional. Bueno, a ver. ¿Aproximadamente sobre qué periodo ustedes hicieron esos pagos? Dice Bursaco. Aproximadamente de final del 2011 al final del 2014. ¿Y cuál fue el valor total de las coimas que ustedes pagaron? Le pregunta la fiscal. Sí, sí. Va de frente la fiscal y dice, acá, acá, si usted quiere acogerse a los derechos... Tiene que tirar todo de la data. Tiene que decir todo. Pagamos un total de coimas a estos dos caballeros de aproximadamente 30 millones de dólares. Ahí entiendo yo. No, es que no revela el número. No revela el número. Fueron 4 millones de dólares. Ah, este... De dólares. No revelado el documento, pero fueron 4 millones de dólares. Claro. Entonces, los pagos a los que usted se refiere, ¿fueron en conexión solo con el fútbol o con otros acontecimientos deportivos? Y ahí, subime un cachito, responde... Bursaco. No, se relacionaron no solo con el fútbol, sino con la producción de otros eventos. Le vuelven a preguntar, ¿usted pagó coimas a funcionarios de más alta jerarquía respecto a los dos que mencionó? No, señor. Dice que no pagó a otros funcionarios por encima de Paladino y de Delon. Y de Delon. Y de Delon. Bueno, ¿por qué razón me parece a mí que es una cosa que nos toca a todos y se ha armado semejante escándalo? Porque el fútbol para todos lo podemos discutir. A mí me gustaba el fútbol para todos. Me gustaba, y pienso aún, que el fútbol podría... se podría haber encontrado fórmulas para que el fútbol llegue a la gente sin que tenga que pagar un mango. Yo entiendo que hay una gran voracidad de las empresas televisivas por el negocio. Eso es mi pensamiento y de lo que yo me hago responsable. Yo creo que era una buena idea que el fútbol llegara de alguna manera gratuita, por lo menos a los sectores que menos tienen. ¿Por qué? Porque uno ya paga bonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque la recaudación comercial es muy grosa, muy grande, muy grosa y muy grande, como para que sea ganancioso ese proyecto. Pero claro, las empresas multinacionales quieren ganar extremadamente. Pero bueno, eso es una cuestión aparte y es una apreciación personal. El problema, el problema más grueso, es que el dinero, este dinero, salía de nuestros impuestos. Peor aún, salía del ANSES. Peor aún, salía de los jubilados. Ese es el problema central que genera toda esta discusión. Le estábamos sacando a los jubilados para que los clubes pudieran mantener a sus empleados, léase, los jugadores, con sueldos, en el peor de los casos, que superaban los 200 mil pesos. En el peor de los casos. El jugador más ratón cobraba 200 mil. Otra cosa hubiera sido si el Estado se hubiera hecho cargo, como bien decía, del fútbol para todos, pero a su vez hubiera montado, hubiera creado un departamento para revender, digamos, la cuestión comercial. Esa fue la idea inicial. Las grandes empresas, si ustedes quieren pautar en el fútbol, bueno, de la plata de la pauta comercial, que podría haber vendido el propio Estado para sacar ese dinero. Porque acá, ¿sabes cómo se rompe todo? Empieza toda esta situación cuando Rondona rompe el contrato que tenía con Tornillo de Competencia y el Grupo Clarín, que eran socios en la transmisión de los derechos de los partidos de primera división especialmente, que era un monto de 300 millones de pesos anuales, pasó a vendérselo, lo rompió el contrato. Inclusive, tornó el juicio. Exactamente. El juicio creo que todavía sigue. Debe seguir. Hoy va por los 3 mil millones de pesos. No sé cuánta plata es. Y pasó a hacer un convenio con Néstor Kirchner, en ese momento Cristina Fernández presidente, por un monto, creo que era cuatro veces superior, 1.200 millones de pesos. Bueno, le vamos a explicar ahora el otro escándalo, la otra parte del escándalo. El fútbol para todos le pagaba a la AFA, por los derechos, le pagaba una cantidad de dinero muy importante que la AFA tenía que distribuir a los clubes como participantes del espectáculo deportivo. Es decir, cada club aportaba su elenco de jugadores para sumarle al espectáculo deportivo un elemento muy importante. Si no, no había fútbol, si no hay equipos. Así es. Entonces, la AFA le pagaba a los clubes. El gobierno a la AFA y la AFA a los clubes. Así es. El gobierno, perdón, te voy a tomar un poquito de agua. Sí, y te digo, y te complemento diciendo que se reparte ese dinero para que la gente sepa, con, digamos, la convocatoria. Exactamente. Y, digamos, con el ranking. La importancia. La importancia que tienen en el ranking en general. Es decir, Boca-River, después Independiente. Exactamente. San Lorenzo, Racing, Vélez, Huracán. Y después todos los equipos que le siguen del resto de los equipos que conforman la primera división. Entonces, sigamos esta cuenta. El gobierno de la nación, por giro electrónico, mejor dicho, por transferencia electrónica, envía el dinero desde el tesoro, no sé de dónde, de dónde venga, el dinero directamente a la cuenta de la AFA. Es decir, que la AFA tenía el dinero en su cuenta. O sea, fresco. Fresco. La platita con tanta y sonante. Iba, para dar un ejemplo, iban los muchachos de Belgrano y de Talleres a buscar su parte y la AFA, en vez de hacerle una transferencia electrónica para que tengan la plata ya en la cuenta de cada uno de los clubes, les daba un cheque, un papel, como sabía que los equipos estaban desesperados, ahorcados, con deudas. Y dice, bueno, yo te doy el papel, pero mira, te lo doy esto a 90 días, 120 días. Eh, pero don Julio, ¿cómo? Y bueno, hijo querido, yo te lo doy esto, nosotros no tenemos guita, qué sé yo. ¿Sabés lo que podés hacer? Esto le decía don Julio. Acá a la vuelta, hay unos muchachos que te lo van a cambiar al cheque. ¿Por qué? Entonces vos te volvés a Córdoba con la platita en el bolsillo. Claro, te van a cobrar una comisión del 40% del 30%. Y el 1, por lo menos el 1 diario. Del 35%, qué sé yo, te van a cobrar una comisión, pero vos si te tenés que cobrar 100% te volvés a Córdoba con 60%, ¿no te parece bueno? Y así funcionó durante todo el proceso. Esa financiera, ¿de quién piensan ustedes qué era? Sí, no sé si está acreditado, pero tenía acciones Julio Rondon. Pero uno, el doctor que falleció ayer o antes de ayer, que aparentemente se suicidó, parece que tenía una participación muy importante en esas financieras. O sea, tenían todo el curro armado. Era un curro armado. Participaban de todas las etapas, digamos. Le daban el dinero, yo esa información sí la habíamos difundido, que se quejaban mucho porque los dirigentes decían, ¿cómo puede ser? Si les corresponde por derecho de televisión, a Verano, Instituto, ayer en algún momento, bueno ahora está en primera división, pero a todos los clubes les correspondería un pedacito de esa torta. Algunos más, depende de la división. Le daban el cheque porque iban todos desesperados. Otra cosa que hay que decir también, los dirigentes que han manejado muy mal el fútbol en este país, firmando contratos que nunca imaginaron que podían pagar. Entonces siempre estaban con la bicicleta, siempre estaban por detrás de la plata, porque no les alcanzaban para cubrir los sueldos. Una de las cosas que es muy probable que se conozca hoy, o saltará la semana que viene, es la nómina de dirigentes que aceptaban esta modalidad de pago llevándose el 10, es decir, ¿cómo hacían? Le daban la AFA, el cheque, a 60 días. Iban a la financiera, lo cambiaban al 1%, se volvían a Córdoba con un 40% menos, certificado en un papel. Pero a él le daban por fuera, por la ventanilla, por aceptar esas condiciones, le daban el Diego. Entonces se volvía, si cobraron 100 de la AFA, 30 se quedó a la financiera, 10 él y 60 él. Y 60 llegaban. Ah, era un negocio redondo. Era un negocio donde participaban todos. Todos los que ahora lo putean a Grondona, estaban todos sentados. ¿Y todavía hay gente que lo defiende a Grondona? Y ahora ya no. Lo que pasa es que se han ido investigando en los últimos años. Hay Gustavo Gravia, es el único periodista de la Argentina que ha hecho un periodismo de investigación y hace mucho tiempo está detrás de esto. Esto requiere, esto empezó en el año 2009, imagínate. Han pasado 8 temporadas y recién ahora se está conociendo la punta del ovillo. Pero los dirigentes, Lagarto, por eso los clubes en la Argentina, salvo Belgrano, Talleres, no sé si algunos, dos o tres más. Todos están en rojo, rojo, rojo. El 90% están todos fundidos. Con dirigentes en buena posición. Pero están todos fundidos. Los clubes siempre han pagado más de los contratos que nadie sabe cómo. Hoy mismo hay contratos que van a decir, ¿cómo este muchacho puede tener este contrato? Algo raro hay en el medio. Sí, no puede ser. Bueno, le queríamos contar esto porque está bastante lejos del fútbol. Ya está en el mundo de las estafas. Y el problema más grave es que no es una estafa entre privados. No hay una estafa entre privados, que se jodan los privados, vayan a la justicia y es la guita de ellos. El problema es que esta es una estafa al Estado. Pero lo más grave que yo veo es que es la guita de los jubilados la que estuvo en juego. Gran parte, no todo lo del fútbol para todos salía del ANSES. Pero una gran parte de la guita de los jubilados salía del ANSES. Por eso es que nosotros hemos defendido ayer y seguimos defendiendo. No lo toquen más al ANSES porque estamos haciendo, estamos convirtiendo a 16, 17 millones de argentinos cada vez más pobres que son las personas que reciben la asistencia del ANSES. El Estado también hizo la vista gorda, nunca nadie controló nada. Nadie controló. Le daban la plata, vayan a la transferencia y ustedes arreglense, paguen entre ustedes. Tendrán que ir ahora. Ahora están implicados Abel Medina, Aníbal Fernández, está Zanini, hay un montón de gente que está comprometida que seguramente tendrá que brindar su testimonio en la justicia. En otro momento, cuando tengamos más tiempo, te voy a contar la otra parte. La otra participación de Grondona en la FIFA. En la FIFA, sí, sí. Porque acá estamos hablando de que se quedaron con la plata del ANSES. Pero Grondona lo tiró por la barranca al mismísimo Bill Clinton. Sí, sí. Bill Clinton. Y ahí mordió el peor de los anzuelos. Así es. Bueno, muy bien. Señores, 10 de la mañana con 32 minutos. Vamos, Ale. Nos metemos en la tandita. Disculpen, pero me parece que tiene un tema importante que tenemos que tenerlo en claro. Bueno, para que no nos aparezcan ahora con un fútbol para ellos, para otros. Bueno, porque todo esto siempre es un curro.